Empezamos aquí, están jugando el IE contra el Gran Congre, señores. ¿Ese turno? Ese turno, manín. Empezó el Mambo. Empezó el Mambo ya. Y el Congre le está dando una vida. Ya tiene una bajo el Congre. Vamos a ver, ¿qué es lo que tú dices? Atrás tenemos a Gliscol. Ok, ok. El IE se mata ahí como el mejor. Oh, my God. Estamos en Europa, manín. Cada vez que va a ir moviéndose, me acuerdo de John Mango, el joven Mango, que ya no es lo que era antes. Ahora está fuerte como... El Congre está tratando de hacer. Bien. El IE está tirando. Todos los disparates del mundo, pero tiene el Recovery. Y el Real of Smash Out of Shield. Wow. Sí, se está despejando demasiado. Está habiendo muchos muñequitos, él. Tiene que bajarle algo. Oh. Sí, hermanito. Se la pegó. Oh, my God. La supo hacer. Ya está calentando, él. Ya se está sintiendo. Ahí sí. Sí. Dale, John Mango. Le voy a cambiar el nombre. Sí, sí, sí. Él lo quiere tirar a Shine, y lo agarra. Bueno, yo estoy equivocado, o él y él no es el mismo que jugaba en los tiempos de antes. Sí, porque el alimento ha cambiado, manín. Él tiene que calentar. Vamos a ver. ¿Qué dicen los muchachos? Wow, tremendo. Oh, mi gente, pasa la primera. Para los que le tiran. Pasa la primera, y el camino se le va limpiando a él, porque todo nos fue mandado para su casa. Está 1 a 0, gente. Sí. Ganando el M10. Vamos a ver. Oh, pero se quedó como parado. ¿Qué pasó ahí? Un poquito lento el congre. Parece que está usando los comandos de Ultimate y el Street Fighter, de Vinyl. Pero Emilie en el real time, manín. Es distinto. Está bien que tú la hayas jugado antes, o un tiempo, o algo así. Todo eso duro. Pero si tú la sueltas y no la recuperas, hay problemas. Está bien. Oh. Elie parece que estaba contando con la reacción de flamenco ahí. Atrás. Mi gente, la garabía que están escuchando. Tremendo, gente. Tenemos a Evil Blanca en Street Fighter. Barón. Haciendo el trabajo contra All King. All King es el representante ya. No, lo que pasa es que estoy sintiendo la garabía. La gente se está preguntando qué está pasando afuera. Sí, está caliente el Street Fighter, manín. Pero Elie también está calentando. Ay, mi madre. Oh, shit. Está calentando. Oh, my God. Ya van dos. Ya van dos. Está fallando esa vaina. Y nos quedamos atrás, pero con la real idea, con la buena gente. Vamos a ver. Podrá el congre remontar. Esa que hizo el congre ahí. Yo la veo mala y buena. Elie está buscando matarlo rápido, gente. Oh, para poros. Sí, sí. Elie está buscando ya eliminar. Ay, Dios mío. Muy buen agarre. Wow. Le hicimos la magneto a esa, manín. Wow. Hablando de magneto. Oye, esa chingada. Yo odio a Mario. Odiado de corazón. Que agarre, loco. Está pegada a la mano, gente. Cualquier cosa puede pasar. Más point para él y él puede seguir vivo el congre. Sí, no. Elie dijo, este tigre se está poniendo el congre. Muy buen agarre. Y elie sigue actuando así. Tremendo power shield. Wow. Muy bueno. Pero Elie dice que... Ah, para adentro. Claro. Me deja a la esquina. Oh. Derecho. Es guapo. Y el congre confirma una a una. Una a una, gente. El congre metiendo level. Choco boy. R.D. El mío. Para compa, compa. Muy bien. Wow. Esta es la decisiva. El congre está buscando su chelito. Buscando coronar. Pero Elie se había puesto la pila ya terminando el último juego. Vamos a ver si la mantiene. Decidió no atacar. Oh. Se mal el congre. Yo creo que ya él calentó. Y mal congre matándose así. Se me está volviendo de gasoil, muchacho. Porque se duran mucho. Se calentaba. Wow. Tremendo. Vamos a ver. Se prendió la vaina. Oh, para yo se agarre ahí, Elie. Se sigue queriendo jugar bonito. Oh, oh. Está jugando bonito. Oh, my God. No, pero para yo es lo peor. Estaba derechito, manito. Oh, maniga. La de Conor la lo usamos, le decimos a ese. Flow Gun. Oye, Flow Gun por ahí. Que se cuide. Flow Gun fue, creo que descalificado. Lo entiendo automático. Porque vino. Pero hablando. Pero hablando de este game. Ay. Elie está metiendo a Levo. De que eso no es lo que le iba a hacer al Toro. Pero ya el Toro lo sacamos. Sí. Un tal Steve y un tal. Leo. Leo F. Así, haciendo vainita. Ahora, oh. Ah, no. No, no, no. Se está pasando. Elie vino como una farmacia de engaño. Al lugar 2000 a la estación de Street Fighter. Al lugar 2000 a la estación de Street Fighter. Se está pasando. Vamos a ver. Oh, my God. Uhhh... ¿Se dieron los dos? Dos un poquito tarde. Hay que tener mucha galla para entrar así hoy. en la serapé el estado que no se metan perfecto tengo entendido que si matan la orilla entra atrás de mal a lo más posible no le entra de frente porque es una batalla derecho para arriba claro muy buena suerte de congreso el congreso que todavía no se acaba todavía no se acaba, todo puede pasar oh wow esta jugando bien en el congreso, su ultima vida oh my god todo puede pasar, todo puede pasar ah pero le es guapo, oh shit wow oh my jesus mis felicitaciones al congreso no 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 no